Es el hecho de que todas las actividades económicas van a estar aperturadas esta vez hasta la una de la mañana sin excepción alguna. A partir de la una de la mañana no debe haber ninguna actividad económica en funcionamiento. Esas son particularmente las dos recomendaciones o conclusiones que ha llegado el Podemunicipal. Además que se va a permitir la apertura de la feria navideña como cada año se ha llevado adelante y todas las actividades económicas tienen que cumplir su protocolo de bioseguridad. Recomendarles que si nosotros cumplimos y nos cuidamos con todos los protocolos de bioseguridad seguramente vamos a salir adelante de esta segunda olada de coronavirus. ¿Centros de esparcimiento donde se expenden bebidas alcohólicas van a tener restricciones o ya se normalizan también? Se normalizan, precisamente ellos van a normalizar hasta la una de la mañana pero vamos a tener un control responsable a partir de Intendencia Municipal para que no haya excesivo consumo de bebidas alcohólicas en estos lugares.